¡Hola! Soy Mila y Morpho, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. ¿Vino Santa a tu tienda de mascotas mágicas? ¿Voy a tener una mascota mágica, papá? No puedo decirte, Mila. El negocio de Santa es un negocio secreto. ¿Por qué no abres tu regalo para ver si es una mascota mágica? ¡Guau! ¿Y qué es? Es... nada. ¿Estás segura? Sí, no hay nada ahí. ¿Por qué no buscas de nuevo? ¡Guau, guau, guau! ¡El regalo es una mascota mágica! Se llama Morpho y te mostraré por qué. ¡Hola, Morpho! Morpho, transfórmate en un gato. ¡Guau! ¡Tengo un gato! Morpho, transfórmate en un caballo. ¡Yay! ¡Tengo un caballo! Morpho, transfórmate en un dinosaurio. ¡Esta es la mejor Navidad de mi vida! ¡Eres el mejor regalo del mundo, Morpho! Morpho, puedes transformarte en lo que yo quiera. ¡Transfórmate en una televisión! ¡Yay! ¡Mmm! ¡Aburrido! ¿No te gusta hacer una televisión, Morpho? ¡No, Morpho piensa! ¡Es aburrido! ¡Mmm! Morpho, transfórmate... ¡Eeeen... ¡Tí mismo! ¡Morpho! ¡Ah! ¡Así que ese eres tú! ¡Entonces, ¿qué te gustaría hacer, Morpho? ¡Mmm! ¡Morpho no sabe! ¡Mmm! ¡Ok! Te mostraré algunas cosas divertidas de Navidad. Y luego me dirás qué es lo que más te gusta. Podemos hacer un dibujo para Santa. ¡Ah! O podemos decorar el árbol de Navidad. ¡Ah! ¡Ah! Oh, puedes hacer un muñeco de nieve. Morpho, transfórmate en una excavadora. Ahora pon un muñeco de nieve aquí. ¡Oh! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Oh! 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 ¡Yay! ¡Se ve genial! ¡A Morpho le gusta la nieve! ¡A Morpho le gusta la nieve! ¡Tatatatá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eres tantos regalos de Navidad en uno, Murphle. ¿Y sabes cuál es el mejor regalo que tengo? ¡Ah! ¿Una excavadora? ¡No! ¡Ehh! ¿Una televisión? ¿No? ¡Un gato! ¡No, Murphle! El mejor regalo es tener un nuevo amigo. ¡Mila, amiga de Murphle! ¡Murphle, amigo de Mila! ¡Arrojemos bolas de nieve otra vez! ¡Murphle es una gran bola de nieve! ¡Murphle es una gran bola de nieve! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Santa! ¿Hola, Mila? ¡Oh, no, Santa! ¡Lamento que te hayamos pegado con la bola de nieve! ¡Solo estábamos jugando! ¡Sí! ¡Y jugar en la nieve es muy divertido! ¡Pero miren! ¡Mi trineo se rompió! ¡Ahora no podré llevarle sus regalos a otros niños! ¡Santa! ¡Tú me diste a mi mascota mágica, Murphle, como regalo de Navidad! ¿Recuerdas? ¡Él puede transformarse en un nuevo trineo! ¡Mmm! ¡Esa es una gran idea, Mila! ¡Murphle, transfórmate en un trineo para mí! ¡No, oh! ¡Pero Morphle, eres una mascota mágica! ¡Se supone que debes transformarte en lo que nosotros deseemos! ¡Murphle es mascota de Mila! ¡Ah, claro! ¡Eso es verdad! Mila, ¿puedes pedirle a Morphle que se transforme en un nuevo trineo? ¡Murphle, transfórmate en un nuevo trineo para Santa! ¡Y ahora! ¡Ponle alas al trineo! ¡Y ahora agrégale motores de avión! ¡Y hazte más grande para que los renos puedan sentarse en el trineo también! ¡Muy bien, Morphle! ¡Vámonos! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Wiii! ¡Buenos días! Ese es un... ¡unicornio! ¡Yay! ¡Vengan! ¡Transfórmate en un unicornio, Morphle! ¡Fantástico! ¡Ustedes dos se ven exactamente iguales! ¡Yay! ¡Oh! ¡Mira, Morphle! ¡Es el Constructor Lawrence! ¡Vamos a sorprenderlo! ¡Constructor Lawrence! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, niños! ¡Vaya, Morphle! ¡Te ves genial! ¡Constructor Lawrence! ¡Morphle, unicornio ahora! ¡Morphle tiene cuerdo y Morphle tiene alas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sorprendente! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Quieres intentarlo, Morphle? ¡Morphle! ¡Ah! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Eres un gran unicornio, Morphle! ¿Ah? ¡Oh! ¡Tú eres un gran unicornio también! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Amigos! ¡Morphle feliz! ¡Vamos, chicos! ¡Busquemos una aventura! ¡Hasta luego, Constructor Lawrence! ¡Bye, bye! ¡Nos vemos, chicos! ¡Oh, wow! ¡Oh! ¡Vayamos allá! ¡Yay! ¡Je, je, je! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Oh! ¡Me pregunto qué habrá dentro! ¡Un dragón! ¡Ah! Hola, dragón. ¡Ah! ¡Oh, no! El dragón perdió uno de sus bebés. Y no puede dejar el nido. Debe ser el pequeño dragón que vimos afuera No te preocupes, dragón Morphle puede ayudar ¡Yay! ¡Bebé dragón! ¡Aquí vamos! ¡Mmm! ¡Veamos! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Mila! ¡Mila! ¡Mira! ¡Es el bebé dragón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hasta luego, dragones! ¡Hasta luego, dragones! ¡No se preocupe, señora! ¡Arreglaré su auto en un momento! ¡Espera un segundo! ¡Dejé mis herramientas en el taller! ¡Siempre soy tan olvidadizo! ¡Oh, cielo! ¡Pero no se preocupe! ¡La remolcaré hasta allá! ¡Genial! ¡Espere! ¡Olvidó remolcarme! ¡Hombre de acción! ¡Tararará! ¡Wii! ¡Tararará! ¡Tarará! 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 ¡Oh, guay! ¡Tarará! ¿Puedo jugar también con tu figura de acción, hombre de acción, Morphle? ¡Oh! ¡Wii! 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 ¡Mila, Morphle! ¡Vengan a ver esta nueva mascota mágica! ¡Guau! ¿Cuál es su poder mágico, papá? ¡Les mostraré! ¡Shellipiés! ¡Guarda todo lo que hay en el mostrador dentro de tu concha! ¡Ups! ¡No, Shellipiés! ¡Ese es Morphle! ¡Regresa todo otra vez! ¿Estás bien, Morphle? ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Fue un trabajo duro! ¡Creo que Shellipiés es una gran mascota mágica, papá! ¿Ah? ¿Pero a dónde se fue? ¡Hombre de acción! ¡Oh, no! Creo que Shellipiés escondió al hombre de acción de Morphle. ¡Hombre de acción desaparecido! ¡Morphle extraña a hombre de acción! ¡No te preocupes, Morphle! ¡Vamos a recuperarlo! ¡Transfórmate en un perro rastreador! ¡Hola, Mila y Morphle! ¿Han visto mi destornillador eléctrico? ¡Estaba justo aquí! ¡Oh, no! Shellipiés debe haberse lo llevado. ¡Sigue el rastro de Shellipiés, Morphle! ¡Sigue el rastro de Shellipiés! ¿Quién se robó mi martillo? Parece que Shellipiés también ha estado aquí. ¡Ah, Mila, Morphle! Creo que perdí mi llave. ¿La han visto? Estamos trabajando en el caso, Profesor Rashid. ¡Ey! ¡Disculpe, mecánico Joe! ¿Puede ayudarme? ¡Claro! Primero necesito un destornillador eléctrico. ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Un destornillador eléctrico! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Gracias! ¡Ahora necesito una llave! ¿Tienes también una llave? ¡Genial! ¡Ahora solo necesito martillo! ¡Sería posible que... ¡¿Tienes uno?! ¡Guau! ¡Está listo! ¡No habría podido arreglar el autobús sin tu ayuda! ¡Eres la mejor mascota mágica del mundo! ¡Ahí está, Shelly Pies! ¡Y tienes la figura del hombre de acción! ¿Y tomaste esas otras cosas de la gente sin pedirlas también? ¡Eso no está bien, Shelly Pies! ¡Nunca debes tomar las cosas de las personas sin pedírselas primero! ¡Hombre de acción! ¡Genial! ¡Devolvamos ahora todo lo demás que tomaste! ¡Ahí está la llave! ¡Gracias! ¡Ahora podemos arreglar tu otra pierna, Robocoche! ¡Me pregunto dónde estará ese martillo! ¡No pudo haberse ido caminando! ¡No pudo haberse ido! ¡No pudo haberse ido! ¡Así que ustedes tenían mi martillo! ¡Los niños de hoy en día siempre agarrando lo que quieren! ¡Ah! ¡Regresaron! ¡Ah! ¡Las encontraron! ¡Gracias! ¿Sabes, Shelly Pies? Si fueras mi mascota mágica, de ahora en adelante podrías guardar todas mis herramientas para que nunca se me olvidaran de nuevo. ¡Sí, Shelly Pies! ¡Puedes guardar ese martillo! Creo que usted y Shelly Pies serán un gran equipo, Mecánico Joe. Sí, no hay mejor mascota mágica para un mecánico olvidadizo como yo. ¿Ahora qué lo pienso? Siento que olvidé algo más también. Pero, ¿qué era? Ay, siempre es lo mismo con estos mecánicos. Te abandonan en medio de la nada y les lleva todo el tiempo del mundo a hacer las cosas más simples. No puede ser con esta gente. ¡Guau! ¡Bebés Triceratops! ¡Bebés! Sí, encontré esos huevos con mi máquina del tiempo. Estaban allí tumbados, en el pasado, sin padres que los cuidaran. Morphle, ¡transfórmate en un Triceratops! Los dinosaurios ya no existen. Pero con esta especial máquina del tiempo, podemos encontrar diferentes dinosaurios de millones de años atrás. Y transportarlos directamente a nuestros días, para que podamos estudiarlos. Pero no necesitamos este aquí ahora. Vamos a enviarlo a casa. ¡Oh, no! ¡Profesor Rashid! ¡Oh, no! ¡Mila! ¡Usa la máquina del tiempo para regresarme a nuestro tiempo! ¡Trataré! Sí, ¡genial! Ahora, transportame. ¡Ups! ¡Oh, no! ¡Intenta de nuevo! ¡Ay, no! ¡Rompió la máquina del tiempo! ¡Ahora no podemos regresar a los dinosaurios a su tiempo! ¡Mila! Morphle y tú tienen que ir a buscar a mi amiga, la profesora Tsong. Ella es científica también, y puede arreglar la máquina del tiempo. ¡De acuerdo! ¡Cuidado, Morphle! ¡Eso es un T-Rex! ¡T-Rex no comer bebés! ¡No! ¡Vamos, Morphle! ¡Tenemos que encontrar a la profesora Tsong! ¡Vamos, Morphle! ¡Por aquí! ¡Los dinosaurios están caminando por toda la ciudad! ¡Cuidado, Morphle! ¡Es el T-Rex! ¡T-Rex no comer bebés! ¡Aquí es donde vive la profesora Tsong! ¡Profesora Tsong! ¿Mila? ¿Morphle? ¿Qué está pasando? ¡Por favor, ayúdenos a reparar esta máquina del tiempo! ¡Necesitamos transportar al T-Rex a su época! ¡Vamos, Morphle! ¡Vamos, Morphle! ¡Vamos, Morphle! ¡Oh, no! ¡El T-Rex se está acercando! ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¡Rápido, Morphle! ¡Transpórtalo! ¡No! ¡Arreglaron la máquina del tiempo! ¡Ahora enviamos a los otros dinosaurios también! ¡Muy bien! Muchas gracias por salvarme, Mila y Morphle. Hablé sobre esto con la profesora Tsong. Y tal vez sea mejor enviar a los bebés Triceratops a su tiempo también. Pero dijo que los huevos no tenían una mamá o un papá que los protegiera. Bueno, sí, pero... ¡Morphle no envía bebés a casa! Pero no podemos quedarnos los Morphle. Mamá y papá solo me permiten una mascota y ya te tengo a ti. No te preocupes, Morphle. Sé cómo podemos encontrar un buen hogar para ellos. ¡Gracias, Morphle! ¡Terminamos! Con mi último invento, tú podrás transformarte como lo hace Morphle. ¡Genial! ¡Soy un gato! ¡Ahora no podrás alcanzarme! ¡Ahora no podrás alcanzarme! ¡Intenta atraparme ahora! ¡Pero déctilo! ¡Oh, sí! ¡Gran idea, Morphle! ¡Juguemos a ser dinosaurios! ¡Ya sé qué dinosaurio quiero ser el más grande de todos! ¡Oh! ¡El argentinosaurio! ¡Resbalar! ¡Mira mi cola gigante! ¡Oh, no! ¡El invento se rompió! ¡Ahora no podré regresar a mi propia forma! ¡Profesor Rashid! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Tengo que volver con el profesor Rashid! ¡Pero soy tan grande! ¡No puedo atravesar esos árboles! ¡Morphle, transfórmate en una grúa! ¡Oh, no! ¡Morphle, estoy atorada! ¡Morphle, transfórmate en un robot gigante! ¡Guau! ¡Lo siento mucho, profesor Rashid! ¡Rompí su invento! ¡Y ahora no puedo cambiar de forma! ¡Está bien! ¡Lo arreglaré en un momento! ¡Mila! ¡Transfórmate en Mila! ¡Puede quedarse con esto, profesor Rashid! ¡De ahora en adelante, dejaré las transformaciones a Morphle! ¡Morphle, transfórmate en un tren! ¡Morphle, transfórmate en un tren! ¡Diviértense todos en la playa! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Marfu! ¡Se perdió el elefante! ¡Oh, no! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡También desapareció el león! ¿Qué estará pasando? ¡Marfu no sabe! ¡Y ahora tampoco está la jirafa! ¡Oh, ladrones! ¡Sí, tienes razón! ¡Los ladrones deben haberse los robado! ¡Atrapémoslos! ¡Ajá! ¡Ahí están, bandidos! ¿Qué hicieron con todos los animales? ¿Eh? ¿Qué animales? Los animales que estaban en los vagones y que desaparecieron. ¿Te refieres a los vagones que están perdidos como... ¿Ese? ¿Eh? 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 Los encontramos. Pero... ¿Dónde está el tercer mono? ¡Oh, oh! ¿Está perdido? ¡No se preocupen! ¡Lo encontraremos también! ¡Ahí estás! No es divertido estar solo, ¿verdad? Ahora que están juntos otra vez, encontremos a los otros animales. Deben sentirse igual de solos y tristes como te sentías tú. Si los encuentran, pueden avisarle a Morphle. ¡Oh, oh! Morphle, eleva los rieles para que queden justo debajo del elefante. ¡Piu! ¡Genial! Ahora encontremos a los demás. ¡Guau! ¡Eso se ve increíble, león! ¡Sí! Ahora solo falta encontrar a la jirafa. ¡Wii! ¡Ahí estás, jirafa! ¿Ven, monos? Es mucho más divertido estar todos juntos. Ahora, vayamos a la playa. ¡Hasta luego, jirafa! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Yupi! ¡Hasta luego, jirafa! ¡Hasta luego, jirafa! ¿Esta jirafa se ve algo enferma, Morphle? ¡Oh, Mila, Morphle! ¡Es terrible! ¡Todos los animales tienen gripe animal! ¡Y tienen que ir al doctor! ¿Podemos ayudar, guardián del zoológico Kenneth? Morphle, transfórmate en una ambulancia. ¡Vengan por aquí! ¡Se sentirán mejor en muy poco tiempo! ¿No te alegra que hayamos traído a los animales al doctor, guardián Kenneth? Pues, por supuesto que estoy feliz por eso, Mila. Pero, esta tarde vendrá mucha gente al zoológico y no habrá animales que mostrarles. Hmm, creo que sé qué podemos hacer. ¡Vamos al zoológico! ¡Morphle, transfórmate en un canguro! ¡Qué gran idea, Mila! ¡Esto puede funcionar! ¡Ah, mira, abuela! ¡Un canguro! ¡Oh, qué lindo, querida! Veamos qué se supone que hay en esta jaula. Dice... ¡Tigre! ¡Ehm, yo no veo ningún tigre! ¡Morphle, transfórmate en un tigre! ¡Oh, allí estás! ¡Guardián del zoológico Kenneth! ¿Dónde está la jirafa? ¡Oh, creo que está arriba de un árbol! ¡Eh, le gusta hacer eso, ¿sabes? ¡Guau! ¡Eso fue asombroso! ¡Morphle, transfórmate en un monos! ¡Morphle, transfórmate en un monos! ¡Oigan, ¿hay alguien en casa? ¿No hay elefantes? ¡Qué extraño! ¡Rápido, Morphle! ¡Debes convertirte en un mono! ¡No! ¡Un elefante es más importante! ¡Haz algo, Morphle! ¡Yujú! ¡Monos! ¿Qué? ¿Un elefante? Aquí dice que esta es la jaula de monos. ¿Dejé este elefante? ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Morphle! ¡Debes transformarte en un delfín! ¡Y en un león! ¿Dónde están los loros? No puedo encontrar al rinoceronte. ¿Los cocodrilos siguen durmiendo? ¡Morphle! ¡Debes transformarte rápido! ¡Morphle! ¡Oh, vaya! ¡Qué animal increíble! ¡Es el animal más genial de todos! ¡Buen trabajo, Morphle! ¡Morphle! ¡Morphle! Mascotas Mágicas No puedo decirte, Mila. El negocio de Santa es un negocio secreto. ¿Por qué no abres tu regalo para ver si es una mascota mágica? ¡Guau! ¿Y qué es? Es nada. ¿Estás segura? Sí, no hay nada ahí. ¿Por qué no buscas de nuevo? ¡Guau, guau, guau! ¡El regalo es una mascota mágica! Se llama Morphle y te mostraré por qué. ¡Hola, Morphle! Morphle, transfórmate en un gato. ¡Guau! ¡Tengo un gato! Morphle, transfórmate en un caballo. ¡Yay! ¡Tengo un caballo! Morphle, transfórmate en un dinosaurio. ¡Esta es la mejor Navidad de mi vida! ¡Eres el mejor regalo del mundo, Morphle! ¡Puedes transformarte en lo que yo quiera! ¡Transfórmate en una televisión! ¡Yay! ¡Aburrido! ¿No te gusta hacer una televisión, Morphle? ¡No! Morphle piensa, ¡es aburrido! Hmm. Morphle, transfórmate en... ¡Tí mismo! ¿Morphle? ¡Ah! ¡Así que ese eres tú! ¿Entonces, qué te gustaría hacer, Morphle? ¡Ew! 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 ¡Morphle no sabe! Hmm. ¡Ok! Te mostraré algunas cosas divertidas de Navidad. Y luego me dirás qué es lo que más te gusta. Podemos hacer un dibujo para Santa. ¡Ah! ¡O podemos decorar el árbol de Navidad! ¡Ah! ¡Oh! ¡Puedes hacer un muñeco de nieve! ¡Morphle, transfórmate en una excavadora! ¡Ahora pon un muñeco de nieve aquí! ¡Oh! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Oh! 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 ¡Yay! ¡Se ve genial! ¡A Morphle le gusta la nieve! ¡A Morphle le gusta la nieve! ¡Tarararar! Eres tantos regalos de Navidad en uno, Morphle. ¿Y sabes cuál es el mejor regalo que tengo? ¿Una excavadora? ¿No? ¿No? Eh... ¡Una televisión! ¿No? ¡Un gato! ¡No, Morphle! ¡El mejor regalo es tener un nuevo amigo! ¡Mila, amiga de Morphle! ¡Morphle, amigo de Mila! ¡Arrojemos bolas de nieve otra vez! ¡Morphle es una gran bola de nieve! ¡Morphle es una gran bola de nieve! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Santa! ¡Hola, Mila! ¡Oh, no, Santa! ¡Lamento que te hayamos pegado con la bola de nieve! ¡Solo estábamos jugando! ¡Sí! ¡Y jugar en la nieve es muy divertido! ¡Pero miren! ¡Mi trineo se rompió! ¡Ahora no podré llevarle sus regalos a otros niños! ¡Santa! ¡Tú me diste a mi mascota mágica, Morphle, como regalo de Navidad! ¿Recuerdas? ¡Él puede transformarse en un nuevo trineo! ¡Hm! ¡Esa es una gran idea, Mila! ¡Morphle, transfórmate en un trineo para mí! ¡No, oh! ¡Hm! ¡Pero, Morphle, eres una mascota mágica! ¡Se supone que debes transformarte en lo que nosotros deseemos! ¡Morphle, es mascota de Mila! ¡Ah, claro! ¡Eso es verdad! Mila, ¿puedes pedirle a Morphle que se transforme en un nuevo trineo? ¡Morphle, transfórmate en un nuevo trineo para Santa! ¡Y ahora, ponle alas al trineo! ¡Y ahora, agrégale motores de avión! ¡Y hazte más grande para que los renos puedan sentarse en el trineo también! ¡Muy bien, Morphle! ¡Vámonos! ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, no! ¡Transfórmate en una grúa, Marple! ¡Oh, no! ¡Gracias, Mila y Marple! ¡Ahora, transfórmate en un puente para que esos autos puedan llegar al otro lado! ¡Guau! ¿De dónde vino este agujero? ¡Miren! ¡Oh! ¡Una aleta de tiburón gigante! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Morple! ¡Transfórmate en una resbaladilla gigante! ¡Gracias, Mila y Marple! ¡Miren esos edificios! ¡Morple! ¡Transfórmate en una grúa otra vez! ¡Pfff! ¡Me alegra que levantaras esos edificios, Morple! ¡Estaba tan oscuro bajo tierra! ¡Uf! ¿Sabes qué está haciendo todos esos agujeros, papá? ¡Creo que sí! ¡Miren! ¡Es un tiburón de tierra! ¡Guau! ¡Guau! ¡Hola, tiburón de tierra! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gruau! 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 Creo que el tiburón de tierra no está en la ciudad para causar daño. Solo busca un compañero humano. ¿Es así, tiburón de tierra? ¡Guau! 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 ¡Gruau! Creo que conozco al compañero perfecto para ti. ¡Gruau! 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 Imaginemos que somos monos en la jungla, pero no podemos tocar el piso. ¡Ahí es donde están los cocodrilos! ¿Sabes qué haría este juego aún más divertido? Si te transformaras en un verdadero cocodrilo. ¡No puedes atraparme, cocodrilo! Mila, Morphle, tengo algo que quiero mostrarles. ¡Ay! ¡Un cocodrilo! No te preocupes, papá. Es solo Morphle. Está simulando ser un cocodrilo. Bueno, está bien. Si solo está simulando, está bien. Si solo simula, está bien. Pero vamos, hay algo que quiero mostrarles, chicos. Vean, tengo una nueva mascota mágica muy especial. Papá Jungla. Tiene los poderes mágicos para crear junglas. Dicen que Papá Jungla es una de las mascotas mágicas más antiguas y que creó todas las junglas del mundo. Pero ahora debo ir a cambiarme. Ustedes dos pueden jugar con Papá Jungla un rato. ¡Yay! Hola, Papá Jungla. ¿Quieres jugar? No podemos tocar el piso, porque ahí es donde está el cocodrilo y nos va a comer. ¡Mira, Morphle! Ahora podemos jugar en la verdadera jungla. ¡Guau! ¡Esto es genial! ¡Oh, oh! Morphle, ¿dónde está Papá Jungla? ¡Lo perdimos! Detengamos el juego, Morphle. Tenemos que encontrar a Papá Jungla. ¡Papá Jungla! Mira, ahí en los arbustos. Ese no es Papá Jungla. Es un mono. Creo que ese mono te tenía miedo, Morphle. ¡Hola, pajarito! ¡Hola! El pájaro también te tiene miedo. Ellos no saben qué simula ser un cocodrilo. ¡Sí! ¡Morphle simula! ¡Morphle no da miedo! Tal vez por eso se escapó Papá Jungla. ¡Mira! ¡Ahí está! Morphle no es un verdadero cocodrilo. Es una mascota mágica. Igual que tú. ¡Sí! ¡Solo es simular! ¡Está bien! ¡Oh, oh! La jungla está empezando a causar algunos problemas. Quizás deberías volver la ciudad a la normalidad ahora, Papá Jungla. Pero si solo es simular, ¡está bien! ¡Morphle, conviértete en un gimnasio de la jungla! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al sur... ¡Es horror! ¡Ahí está awesome! ¡Ahí está! ¡Ahí está, hola! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ح învejante! ¡Esto va a ser divertido! Me quedaré aquí en la Edad Media como si fuera la Princesa Lila. Y yo iré al futuro. Y seré Mila. Y por supuesto, Murphle será mi escolta. Disculpa, Lila. Él no puede ir contigo. Soy su compañera humana. Y prometí cuidar siempre de él. Pero tengo otra idea. ¿En serio? ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Tarán! Está bien. No es exactamente lo que esperaba. Pero uno no debe quejarse. Bueno, no hay tiempo que perder. Entra al acelerador de épocas. Sí, está bien. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Mila, Murphle, necesito su ayuda! ¡Ahora somos los ladrones de patrullas! ¡Ya, ya! No sé si pueda... ¡Pero necesito su ayuda! Muy bien. ¡Vamos, Murphle! ¡Mira, Stein! Parece que realmente vamos a salirnos con la nuestra esta vez. ¡Gran trabajo, Mila y Murphle! ¡Somos héroes, Millicent! ¡Oh, no! ¡El tráfico está atascado! ¡Murphle, por favor, ayuda a los niños a llegar al zoológico! ¡Murphle, transfórmate en un autobús! ¡Hasta luego, queridos niños! ¡Tengan un maravilloso día! ¡Gracias, Mila y Murphle! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡Murphle, se rompió el camión de basura! ¡Bueno, transfórmate en un camión de basura! ¡Oh! ¡Esto es divertido! ¿Cierto, Millicent? ¡Oh, Millicent! ¡Ugh! ¡Asqueroso! ¿Viste eso, Millicent? ¡Esto es demasiado! ¡Debemos regresar a nuestra época de una vez por todas! ¡Oh, Millicent! ¡Oh, Millicent! ¡Oh, Millicent! ¿De vuelta tan pronto? ¡Sí! Resulta que ser tú no es tan fácil como pensó. ¡Es demasiado trabajo! ¡Sí que hace calor hoy! ¡Sí! ¡Murphle, quiere helado! ¡Esa es una gran idea, Murphle! ¿Qué tal si nos traes helado del camión de helados que está allí? ¡Sí! ¡No olviden comprarme uno a mí! ¡De acuerdo, papá! ¡El vendedor de helados se ha ido! ¡Oh, no! ¡Vamos tras él! ¡Murphle, transfórmate en un coche de carreras de helados! ¡Ah! ¿A dónde va? ¡Ahí! ¡Ah! ¡El puente se está abriendo! ¡Ah! ¡Genial! ¡Uf! ¡Eso sí que fue genial! ¡Hola, niños! ¿Les gustaría algo de helado? ¡Sí, por favor! ¡Estupendo! Tengo helado de chocolate, vainilla, fresa, jalapeño, cemento, cebolla cruda, mayonesa... ¡Mmm! ¡Yo quiero de vainilla, chocolate! ¡Y de cebolla cruda para papá! ¡Estoy segura de que le gustará! ¡Sí! ¿En serio? ¡Es la primera vez que vendo ese sabor! ¡Muchas gracias! ¡Mmm! ¡Ahora regresemos con papá antes de que su helado se derrita! ¡Tras ellos, Murko! ¡No! ¡Los hemos perdido, Joel! ¡No! ¡No nos perdieron! ¡Me vendría muy bien un helado ahora! ¡Volvimos, papá! ¡Genial! ¡Ah! ¡Helado! ¡Derretir! ¡Oh, no! ¡Realmente quería ese helado! ¡Oh, no! ¡Te traeremos otro muy rápido, papá! ¡Hola! ¿De nuevo aquí? ¡Otro helado de cebolla cruda, por favor! ¡Wow! ¡Este es el segundo helado de cebolla cruda que vendo! ¡Regresemos con papá, Morphle! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Ah! ¡Amigos! ¡Este es nuestro helado ahora! ¡Sí! ¡Es nuestro! ¿Es ese mi helado? ¡Lo siento, señor! ¡No era nuestra intención! ¡Devuélvanlo! ¡Ah! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡El helado no se derritió para nada! ¡Sabor a cebolla cruda! ¡Ups! ¡Gracias!